Cdeo Básquetbol es presentado por Cdeo Más El sábado tenía permiso y todo ¿Tenías permiso? Estaba caño Hicimos el básquetbol Un partidazo Ya tenemos a un invitado Que vamos a hablar de ese partido Y después de eso Como no ratificaste la invitación Dije no Claro El de haber dicho ¿Para qué voy a inventar a este viejo de mierda? 53 años ¿Para qué? Vamos a ver Hacemos puros cabros jóvenes No pongas palabras en mi boca Es que yo creo Porque me mencionó Compromiso En la semana Porque parece que yo escuché Que alguien le dijo Bueno ahora me arrepiento de mencionarlo Y ahora no Entonces como yo escuché Saco para atrás Me dijo Ah sí el sábado Por si quieres ir Pero no se está Reaccionando Esperé la confirmación Nunca llegó No estoy invitado Hay que mandar una carta No No sé De última saber dónde era Una invitación Pero de última sabes dónde era Y eso sabía Tú sabes dónde yo vivo No Es mentiroso Oye vamos Nos están invitando Dos Esperando digo Dos invitados Extraordinarios Seguramente Mira lo que voy a decir No solo dos De los mejores técnicos De la liga hoy Dos de los mejores técnicos De la historia Del básquetbol chileno Me atrevo a decirlo Por lo que han hecho Por el trabajo enorme Que han tenido En el vasco de nuestro país Y además por su currículo En sus trayectorias Voy a partir por el vasco Y le voy a decir Agur Al escárrecasco Al gran José Ángel Samaniego ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Muy bien Encantado de poder acompañaros El fin de semana El fin de semana Me tocó relatarlos Un partidazo Es cierto Y tú lo sabes Porque es un hombre De análisis Y de análisis real Incluso Sin ponerte el cassette Como se dice En Chile Respecto de Cuando tienes una cámara O una grabadora Es cierto Que el equipo contrario Estaba con muchas bajas Que le costaba Pero también es cierto Que un técnico Tiene que adecuarse a la realidad Y aprovechar esa realidad Que fue exactamente Lo que hiciste En el partido Que le planteaste A Cipriano Frente a lo de Conce Donde arrasaron Ustedes Lo pasaron por arriba Sí Yo creo que es una Variable importante Es decir Las ausencias De ambos equipos En este caso Posiblemente Por la cantidad De jugadores Que no pudo presentar En la nómina La universidad de Concepción Condicionaron mucho El desarrollo del partido Está claro Que si ambos equipos Hubiéramos contado Con todos nuestros jugadores El desarrollo del mismo No sabemos el resultado Pero el desarrollo del mismo Hubiera sido Muy diferente Pero también es cierto Que En todos los escenarios Uno tiene que tratar De adaptarse Lo mejor posible Yo creo que Evidentemente Mis jugadores Tenían una motivación Altísima Por Por lo que había En juego Y sobre todo Porque bueno Veníamos De una circunstancia Un poco atípica ¿No? Que en una fase regular Tú vayas a jugar Contra el mismo rival En dos fechas consecutivas ¿No? Y en este caso Como Este era un partido El que estábamos recuperando Este pasado fin de semana En Quilpue Que era Un partido Que se reprogramó Porque La Universidad de Concepción Representaba al país En la Champions Pues se dio esa circunstancia Y la derrota Siete días antes En Concepción Yo creo que Nos dio Un plus de energía Un poco buscando Reivindicarnos Como equipo ¿No? Y bueno El desarrollo del partido Nos favoreció Sobre todo Ese final De segundo o cuarto Que creo que fue El que marcó Tanto la diferencia En el marcador Ese parcial Al descanso Como Como luego ya El resto del encuentro José Ángel Disculpame Quiero ir sobre La materia Justamente Soy ambicioso Tal vez Si te pido disculpas De antemano En la serie No existe Tal vez demasiado técnico De algo que sucedió Durante el partido Y que yo sentí Lo aprovechaste muy bien Va sobre Ebas Woods No puede marcarlo No puede tomarlo Woods No es un Un jugador De esas características Por lo menos No es un pivot Entonces aguantar un pivot Era muy difícil Le cambian la marca Y para mi gusto Fue peor Va sobre él Más veces Michael Rivera Y esa situación La terminas aprovechando Mandando a Ebas A jugar casi como Un pivot clásico Debajo del aro Porque su ventaja Era enorme en la marca En cuanto a centímetros ¿No? ¿Eso sucedió O fue una casualidad Del encuentro Lo mandaste tú a hacer? Bueno Primero porque Es una seña De identidad nuestra Del equipo Estamos Yo creo también La Universidad de Concepción Con la contratación De sus extranjeros También está buscando Ser más dominante Cerca de De la canasta Y nosotros Ya lo Lo solemos Hacer de manera Recurrente Contra todos los equipos Y contra todos los rivales Es cierto que ya Por el contratiempo Que sufrió Roque Johnson Durante el partido De la semana anterior En Concepción La Universidad de Concepción Tuvo que acabar Sin Sin él El partido Y el Digamos que La propuesta De Cipriano Fue la que repitió Este fin de semana Con lo cual Nosotros ya estábamos Digamos En preaviso Y ya lo habíamos hablado Pero también Yo siempre digo lo mismo Creo que muchas veces Los entrenadores Lo que tenemos que hacer Es no No perjudicar A nuestros equipos Yo creo que Claramente La lectura De mis jugadores Era tratar de interpretar Donde podíamos tener La mayor ventaja Y ellos Sin que yo tuviera Que hacer Dar grandes indicaciones Desde la Desde la banca Pues ya Interpretaron correctamente El juego Y buscaban esa Esa ventaja Bueno Me dicen que está José Luis También ya conectado Nuevamente con nosotros Me escucha bien Entrenador ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal chicos? Buenas tardes ¿Cómo están? Disculpen Pero bueno Me está costando Conectarme en internet No, pero Agradecemos No hay problema Todo lo contrario Un gusto saludarte José Luis Tuve la suerte De poder saludarlo En Castro En un partido amistoso Que estaba jugando Ancud y Castro Y nada Acerca en el entretiempo Muy cordialmente José Luis Que estaba trabajando Me saludó también Así que nada Desde ahí Un abrazo grande José Luis No sé si escuchaste Pero estábamos hablando Con José Ángel Y decíamos Dos de los mejores técnicos Yo digo No del básquetbol hoy De la historia de la liga Bueno Te agradezco muchísimo La verdad que es un gusto Escuchar las palabras de ustedes Y obviamente Que estar en esta comunicación Con José Y poder escucharlo Y compartir este momento Para mí es muy gratis Bueno Bueno entrenador Conversamos justamente Con José Ángel Un poco para Quizás conversar Los cuatro Dentro de lo mismo Colegio de los Leones Que viene de un Fin de semana Intensísimo Después vamos a estar Hablando también De esa derrota Con Español José Ángel Pero Preguntarte José Luis Un poco Cómo han estado Estos días No sé si de descanso Usted me dirá Pero estos días Digamos sin acción Al menos este último Fin de semana En la liga Bien Propuesta contundente Bien Estamos No es que sea Tan escaso De palabras José Luis Sino que otra vez Fue una mala pasada En internet Trataremos Y si no Bueno Hoy ponemos otra oportunidad De estar con José Luis Para poder hablar Muy bien con él Y seguimos aprovechando José Ángel Le preguntamos Le preguntamos justamente De ese partido Contra Español de Talca José Ángel Lo plantea bien El equipo El equipo de Talca Pero Bajo los ojos De José Ángel Samaniego ¿Qué sucede En ese partido Ahí en Quilpue? Bueno Hay partidos Que son fáciles De explicar Y difíciles De entender Es decir Yo ya sé Que para Todos los que Seguimos la liga Entender como León Espirre De local Contra Español De Talca No es muy fácil De entender Lo primero Como vosotros Estabais comentando Ellos juegan Un gran partido Juegan muy Por encima De su rendimiento Habitual Mérito de su entrenador Mérito de sus jugadores Yo creo que hay Un jugador Que Que Hace posible Todo eso Que es Francisco Bravo Que lleva una Dirección de partido Extraordinaria Durante todo Todo el desarrollo Del mismo Que mantiene Al equipo En los momentos Complicados Que tienen Y que Tienen la Claridad O la claridad De De leer el momento Donde pueden dar Un golpe Que puede ser definitivo Y lo hacen Y por otro lado Nosotros venimos De jugar 24 horas antes Contra la Universidad De Concepción Que aunque el marcador Puede parecer Que es distinto El partido fue Durísimo El ritmo de juego De todos los que Lo pudieron seguir Me imagino que se percibe Mucho más En el propio gimnasio Que cuando uno lo ve La retransmisión Por vuestras Cámaras Fue altísimo Eso genera un desgaste Lógicamente Cuando tú eres capaz De ganar al equipo campeón Y ha sido un partido De máxima tensión El jugador tiende A desconectar A distenderse Eso es una Por desgracia Está en la condición humana Y aunque estemos Alertando Desde el staff En las horas previas Al partido De las señales De riesgo Y de amenaza Que tiene Es muy difícil Volver a conectarse Al partido Y como no tuvimos En los 40 minutos Un momento De De brillante Sino que simplemente Íbamos ahí Bueno Alternando errores Y aciertos Si defendíamos bien Atacábamos mal Si atacábamos bien Defendíamos mal Y entonces Nunca conseguimos Romper el partido Y tú ya te ibas Dando cuenta Que según se acercara El momento decisivo La realidad Era que te podías Encontrar Con lo que Finalmente sucedió Esto en España Un entrenador Muy prestigioso Ya fallecido Manuel Comas Lo definió Como la táctica Del conejo A ver Tan simple Como cuando tú Vas a cazar un conejo Por lo que tienes Que tener la paciencia Cuando se esconde La madriguera Estar alerta Y cuando Saca la cabeza De la madriguera Asestar el golpe Definitivo Y lo que hizo Tal que en todo momento Ellos mantenían Una desventaja En el marcador Mínima Esperaron su momento Y en el momento Que nosotros cometimos Dos o tres errores De manera consecutiva Nos lo castigaron Consiguieron una ventaja De siete puntos Cuando quedaban Menos de tres minutos Y no tuvimos Margen de reacción Y fueron justo Merecedores de la victoria Tampoco hay que Hay que Quitarle Brillanteza Al trabajo Que hizo nuestro Rival el domingo Pero como siempre digo Uno Uno es Ni es tan bueno Como el mejor De sus días Ni tan malo Como el peor Una cosa es bueno Es su promedio Yo creo que el trabajo Del equipo Está siendo bueno Indistintamente Del traspié Del domingo Que a todos Nos ha dolido mucho Pero bueno Yo trato de normalmente De ser más Compasivo Que punitivo En estos momentos Porque ya sé Que el jugador Se siente mal Porque cuando Lógicamente Se señala Al final del partido Es cuando el jugador Se da cuenta De De la Del error cometido Y que Era una oportunidad Para Para estar Más cerca Del primer puesto Y De intentar Garantizar Algunas de las Plazas más altas De la clasificación Al final de la liga De regular José Ángel Quiero quedarme Con algo que mencionaste Un poquito Este desafío En este formato De liga Jugar dos días seguidos Viajar a veces O jugar en casa Nunca es fácil Ha sido este Uno de los mayores desafíos Que has tenido Al menos esta temporada El hecho de Mantener La concentración De que Lo mismo que mencionaba Básicamente Si le ganaste A la Universidad de Concepción Después no hay que aflojar Con Español de Talca O sea El equipo que sea Ese es un gran desafío Que se ha presentado Como staff técnico Para esta temporada Y como lo sorteas Como se hace eso Como finalmente Como quizás evitas Que suceda esta situación Bajo tu punto de vista Claro que se confíen Como hace un técnico Para que el jugador No se confíe No es fácil Primero porque el formato De competición Que lo entiendo Porque lo entiendo Que al final Cuando la geografía Del país Hace que la distancia Entre los equipos Sea tan larga Cuando tú viajas Al otro lado Los que vamos Del centro Vamos hacia el sur O los que vienen Del sur Vienen hacia el centro Para disminuir costos Buscan jugar dos partidos De manera consecutiva Yo lo entiendo Pero eso Desde el punto de vista Del deportista Y del espectáculo Pues no es bueno No es fácil Recuperarte Sobre todo Si el primer encuentro De los dos Ha sido De altísima exigencia O si tu rival Como era el caso Por ejemplo De este fin de semana El domingo Contra Talca No había jugado La fecha previa Eso al final Hace que un equipo Tenga una desventaja Clara Respecto a su rival No se da Lo normal es que Todo el mundo juegue Una fecha Y juegue al día siguiente El sistema En ese caso No me estoy quejando De un tema De justicia deportiva Que más o menos Todos Estamos En un escenario Similar Pero Pero es un Hándica Normalmente Normalmente En nuestro caso Tratamos de preparar Mucho al equipo Es decir No centramos mucho Tanto de Preparar el partido Del rival No fue un tema De que preparamos Específicamente El partido De Concepción Y no le prestamos Atención A Talca O sea No fue la explicación Porque nosotros Realmente intentamos No prestar mucha atención Sea cual sea El rival Es decir No le vamos a dar Mucha atención Ni a Castro Ni a Ancud Que son los rivales De este próximo Fin de semana Y si nos centramos Mucho en nuestro partido En cómo tenemos Que seguir desarrollando Y seguir creciendo A lo largo de la temporada Para que Llegado al momento De Del periodo Que es donde Se va a decidir Realmente Donde Vas a terminar Tú la competición Esta Esta temporada Ahí uno llegue Con el mayor nivel Posible Y eso es un poco Como nosotros Planificamos Y tratamos siempre De tener Las cargas de trabajo Ajustadas Sabiendo Que hay que jugar Dos partidos De manera consecutiva Con lo cual No solamente Te centras En llegar bien Al primer partido Sino que sabes Que tienes que dejar Algo de reserva De energía Para el segundo partido Eso condiciona Sobre todo El trabajo Que vas a hacer Jueves y viernes Cuando vas a jugar Saboy domingo O miércoles y jueves Cuando Nos ganamos El interés Y la atención De vuestro canal Y te toca jugar El partido Del viernes Entonces siempre Hay que tener Un poco Previsto El trabajo Previo Pero A veces No es fácil Tampoco muchas veces Se da la realidad Esta De que El partido O la diferencia Del partido Es tan grande O de un fin de semana Que vas a jugar Contra el equipo campeón Y al día siguiente Recibas al que está En ese momento Cerrando la clasificación Normalmente Igual la diferencia En la clasificación O de los rivales No es tan grande O como muchas veces Nos ha pasado Nos pasará por ejemplo Este fin de semana El domingo Vamos contra el líder Entonces Si o si Estés cansado No estés cansado Te ha ido bien O no te ha ido bien En el día anterior El domingo Vas a jugar Contra el líder Y vas a Intentar Dar tu mejor versión Justamente Ante la pregunta De Diego Te iba a preguntar eso José Ángel Hoy el rival A vencer Va a ser A la tabla Posiciones Desde tu análisis técnico ¿Es Ancud Más que La Universidad de Concepción? No lo sé Porque Lo que sí sabemos Es que Los equipos Se están reconfigurando De hecho Vemos que Todas las semanas Estamos viendo Cambios de jugadores Evidentemente La nómina de extranjero Porque el cambio De jugadores nacionales Ya se cerró Entonces No sabemos Realmente Cómo se va a configurar Evidentemente Ancud es un rival directo Porque Es el que ahora Tiene la localía En todos los cruces Del playoff Y evidentemente Si queremos aspirar A tener ese Factor Cancha Que siempre Suele ser Determinante Pues tenemos que trabajar Para desbancar Al que está delante Nuestro Y ahora El equipo Que está delante Es Ancud Entonces Lógicamente Si Aspiramos lícitamente A esa primera posición Una de las cosas Que debemos hacer Entre otras muchas Que será Intentar ganar El mayor número posible Desde aquí Al final De la liga regular Es ganar Ancud El próximo domingo En nuestra cancha Si no lo logramos Realmente La diferencia O la ventaja Que tomaría Respecto a nosotros Sería Complicada Como para aspirar A que Que podamos luchar Por esta primera plaza Porque ya empiezas A depender de terceros Y cuando Ya tienes que esperar Que un tercero falle A mí por lo menos No es un escenario Que me suele gustar Yo intento Tratar de controlar Aquellas cosas Que pueden depender de mí Y lo que depende de mí Ahora mismo es Que este fin de semana Hacer un buen fin de semana Para nuestros intereses Tratar de sumar Las dos victorias Y a partir de ahí Creo que tendremos Opciones para En los partidos Que restan Pues luchar lícitamente Por esa primera posición José Ángel Preguntarte un poco ¿Qué opinión te merece A Van Cud? Más allá de lo que Podemos esperar Para el fin de semana Más allá de lo que Podemos esperar Digamos O de la táctica Que puedes plantear Tú siempre has señalado Además que Y el Colegio de los Leones Siempre señala Que trabaja en sí mismo Lo dijiste recién Hace un par de respuestas Entonces Más allá del partido Del domingo ¿Qué opinión te merece A Van Cud? ¿Cómo lo ves a ese equipo? ¿Qué te llama la atención Del equipo de José Luis Pisani? Bueno Primero que están siendo Muy sólidos No es un equipo Muy regular Posiblemente no han tenido Partidos Que han sido Muy dominantes Pero tampoco han tenido Muy malas noches ¿No? De hecho Han ido sacando La mayoría de los encuentros Por eso están en la punta Porque son un equipo Que menos derrotas tiene Y ha sido un equipo Sobre todo muy sólido Lo segundo es que Se ha sabido recuperar Bastante bien De los contratiempos Que pueden ser lesiones O problemas que haya tenido A lo largo de la temporada Lo está servido solventar Sin que el rendimiento Del equipo Se haya visto afectado Y yo creo que luego Tiene Un base Que domina la competición Y que normalmente Suele emerger En los momentos De mayor necesidad Del equipo Y eso siempre Digamos que es un Un seguro de vida Que siempre tiene Ahí Ancun Yo creo que Franco Morales Es un jugador Que difícilmente Tiene una mala noche En el momento En el cual El equipo más lo necesita ¿No? Puede tener minutos O rotaciones O partidos Menos brillantes Pero raramente coinciden Con el partido Que el equipo más lo necesita Y eso es un escenario Que todos los demás equipos O al menos yo Podemos envidiar ¿No? Yo te destacaría Digamos estas tres Estas tres ideas Más allá Del estilo de juego De la propuesta Atlética De José Luis Que creo que ya La he elogiado En anteriores ocasiones Que es una Bueno Pues muy volcada Al ataque Con una propuesta De juego rápido Que está haciéndolo bien Y yo creo que este año Además han dado Un paso adelante Posiblemente En algunos momentos El año pasado Flaquearon más En el aspecto defensivo ¿No? Y cuando algunos equipos Un poco fuimos capaces De encontrar respuestas A su enorme talento ofensivo Pues ellos sufrieron Un poco más ¿No? Y yo creo que este año Han ajustado más la defensa De hecho posiblemente Es un poco más Lo que estoy analizando En estas horas previas En estos días previos Al partido de ellos Porque nosotros no tuvimos Más allá de que fue Un fin de semana Muy complicado para nosotros Nos llevamos con la baja de Carrión Nos encontramos con todo El problema de los incendios En las horas previas A jugar ese encuentro Con toda la preocupación Que nos generaba El tener toda la familia Aquí en la región Sufriendo los incendios Y nosotros un poco Allí en Chiloé Ahora es previo De jugar el partido Y algunos jugadores Pues no tuvieron La cabeza Lo suficientemente centrada Pero más allá Un planteamiento De partido De Ancud Que nos complicó mucho Nuestro juego ofensivo Es cierto que Ya no está Secher Con nosotros Está Jerry Evans En aquel partido Jugaba Jugaba Gil Miles Será baja segura Para el partido Este fin de semana En principio Carrión está recuperado Es decir Digamos que los protagonistas Van a ser otros Por nuestra parte Y también ellos Han tenido Algunos cambios Respecto a la plantilla No sé si va a alterar Mucho El planteamiento De José Luis Pero nosotros Por si acaso Estamos tratando De aprender Un poco Del planteamiento Que ahí se dio Pero sobre todo Le estamos prestando Mucho más atención A la propuesta defensiva Que creo que fue Brillante en el partido De ida por su parte Que a nosotros Nos complicó Mucho nuestra ofensiva Y que aunque tuvimos Opciones de ganar Y fue un partido Que estoy muy contento Porque el equipo Con todas las adversidades Que tuvimos En el momento previo Y en el propio partido Llegamos con opción De victoria Hasta el último instante Bueno Es un partido Que hay muchas lecciones Que podemos extraer Y que estamos intentando Aprender José Ángel Por último Hablando de básquetbol Al menos Estrictamente Nos había llegado La información Respecto a Jerry Evans Que quizás Se iba del equipo Después volvía Pero nada confirmado En palabras de José Ángel Samaniego Se queda Jerry Va a estar un tiempo Lejos del equipo ¿Cuál es la situación? Bueno Jerry Evans Ya cuando Cuando llegó A Leones Tenía ya un contrato Firmado en Venezuela Pero la liga Venezolana Bueno Yo creo que Ni yo sería capaz Muy bien de explicar Los motivos Sufrió un retraso En su inicio Y lo que debía ser Una liga Que iba a empezar Yo creo que A finales de marzo Principios de abril Se demoró Y ahora se va a iniciar A principios de mes De mayo Eso Nos daba la posibilidad De incorporar Al jugador Nos generó Un debate interno Importante Porque sabíamos Que él tenía Ese compromiso Firmado Pero considerábamos Que en el momento Estos buenos Estos para Empezar a jugar En la liga chilena Porque el mercado No te ofrece Muchas alternativas Y entonces Pues apostábamos Por Jerry Y él manifestó Un interés sincero De venir a jugar Con el que había sido Su rival Las dos últimas temporadas Que nos había privado De haber por lo menos Tenido alguna opción mayor De luchar Por un título de liga Y bueno Yo hablé mucho con Jerry Y como vimos Que realmente quería venir Pues dimos este paso Yo creo que era Un acuerdo de ganar-ganar Él le servía Para ponerse en forma Y prepararse De la mejor manera Para ir a La liga de Venezuela Y él va a tener Que cumplir ese contrato Y nosotros ya asumimos Que tenemos que Encontrar un reemplazo Y de hecho Llevamos ya Semanas trabajando En encontrar El reemplazo adecuado Lo que luego pudiera pasar Pues nunca se sabe Porque no sabemos Hasta dónde va a llegar Jerry Evans En la liga de Venezuela Hasta dónde va a llegar El recorrido de Leones En la liga nacional Lo que sí sabemos Es que Si nosotros al menos Tenemos alguno De los cinco cambios Todavía disponibles En ese momento No sabemos Si podría volver En algún momento Jerry Evans Para una de las instancias Para una de las instancias Finales de la liga No es el escenario Que yo contemplo En ese momento El escenario Que contemplamos Es que Jerry Evans Ya tiene fijado Una fecha Para incorporarse Al club venezolano Que ya se la ha reclamado Y que está todo preparado Para que Él se vaya Y que nosotros Vivimos en la tarea Ardua y compleja De encontrar un reemplazo Que nunca va a ser fácil Porque estamos hablando Del MVP De la final De hace dos años Y de uno de los mejores Jugadores de la liga En las últimas temporadas José Ángel Lo saco un poquito Del básculo Para conocerlo Un poquito más Usted está Con familia acá La familia está Está lejos En casa Bueno Imagino papá En fin Cuéntame un poquito De su vida Bueno Mi señora es chilena Y eso es un poco Aunque nos conocimos En España Mi señora es chilena Nació en la quinta región Evidentemente Ella tiene Mucha familia aquí Y yo tengo Distribuida Entre la quinta región Y en la región metropolitana Toda la familia De mi señora Con lo cual Aquí estoy bastante Bien acompañado Y ha sido Un apoyo enorme Tanto para Para mí Como para Para mi familia Contar con el apoyo De toda la familia De mi señora ¿No? Y evidentemente En un momento determinado Fue Uno digamos De los factores Que Que me llevaron A tomar la decisión De venir al básquetbol chileno Posiblemente Si mi señora No hubiera sido chilena Yo nunca hubiera llegado Al básquetbol chileno No por nada Sino porque posiblemente No hubiera tenido Ni la posibilidad De conocerlo Como ya lo conocía Antes de haber dado este paso Es verdad Y yo tengo una niña Tengo una niña Pequeña Porque el básquetbol Me llevó a pensar mucho En mi profesión Y poco En crear una familia Y por lo tanto Mi niña es Mucho más joven Yo tendría la edad De ser el abuelo De mi hija Pero soy su padre Esa es la realidad Y vivimos en Viña Y aunque ahora mismo Estoy en Quilpue Dando la entrevista Porque yo ya estoy En mi lugar de trabajo Habitual Y no sé Te podría contar más cosas Pero digamos Eso es lo básico Te voy preguntando ¿Tu niña cómo se llama? Se llama Maya Tiene nombre vasco Muy bien Aunque luego de segundo Tiene el nombre De su madre Jimena Ah, muy bien No, si ya me dijiste Tu señora chilena Sabemos quién manda en casa Está clarísimo Sabemos quién nos manda En todas las cosas Porque tampoco estoy en casa Lo cual tampoco Tampoco tengo mucho Tampoco tengo mucho Que decidir, no Sí, sí, sí Bueno, en realidad Eso es la historia de la humanidad Yo creo que en España En el País Vasco Es algo más o menos parecido Quería preguntarle a José Ángel ¿Qué opinión le merece O sea, el País Vasco hermoso En España? ¿Qué opinión le merece Viña del Mar? Y donde es el Bueno, él está En una zona hermosa Del País Vasco San Sebastián Él es guipuzcuano Y están allí Las mejores tapas del mundo Del mundo, creo ¿No, José Ángel? ¿Qué opinión le merece Digamos, la comparación Con Viña del Mar? Bueno Sin duda Los que conocen Donosti En Euskeda San Sebastián Yo diría que es una de las ciudades Más hermosas de España Creo que Viña Es una Una de las ciudades Más hermosas Al menos de las que yo Conozco de Chile Yo creo que Viña Al igual que San Sebastián Es un Buen lugar para vivir Más allá de la Realidad Actual ¿No? Que también yo creo que es un tema Muy Muy general En el mundo ¿No? De la poca seguridad Que nos encontramos Pero eso no Yo no creo que sea un problema De Viña De la quinta región De Chile Yo creo que es un tema Del mundo ¿No? Pero más allá de eso Creo que Yo al menos Y soy un hombre de campo Y lo digo así A mí en las grandes ciudades No me gusta Pero así como digo Que San Sebastián O Vitoria Que es la capital Del País Vasco Que es donde yo tengo Mi residencia Cuando vivo en España Son ciudades Agradables para vivir Yo que soy una persona Que el ruido El tráfico La contaminación No me gustan Yo no me gustan Las grandes ciudades Entendiendo todos los beneficios Que tienen Para mí Prefiero renunciar A todo lo que te entrego Una gran ciudad Y me quedo Con la vida sencilla Del campo La tranquilidad El poder pasear Con calma Viña es una ciudad A mí me resultó Una ciudad cómoda Y me he sentido Acogido Y me he adaptado Sin muchos problemas Y eso es porque Le encuentro ciertas similitudes Con mi San Sebastián Natal O Vitoria Que es la ciudad En la cual yo he fijado Mi residencia Ya como adulto Claro Bueno Él es De otra provincia Del País Vasco Son cuatro las provincias Españolas Vascas Que existen Más tres francesas Pero no sé Imagino Que es un hombre de Basquiel En 30 segundos Pero ya no tenemos tiempo José Ángel Que algo te va a haber provocado El título Después de 40 años De la Copa del Reino El viernes Sí Los que me conocen Saben que yo no soy Muy futbolero Yo sé Ni el fútbol Ni el deporte Pero entre otras cosas Porque nunca lo he conocido Otra cosa Que me interesa el fútbol Como hecho social Me interesa el fútbol Desde el punto de vista Del entrenador Yo he leído mucho Sobre entrenadores de fútbol Tengo relación Con entrenadores de fútbol Pero yo realmente Un partido De fútbol Me cuesta verlo Ajá Un poquito Pero Pero Volviendo a lo que tú me dices Evidentemente Yo me crié en el País Vasco He vivido la rivalidad Entre la Real Sociedad Y el Atleti de Bilbao Además en una época Gloriosa Del fútbol vasco Donde todavía Mantenían la esencia Todavía el Atleti Lo mantiene La Real Sociedad No, no Aquello de jugar Sin extranjeros Con jugadores Nacidos y formados En tu región Y con eso Luchaban y optaban Por los títulos Contra el Gran Madrid Contra el Barcelona Contra los grandes equipos Los más poderosos Y entonces Desde ese punto de vista Romántico Del deporte Lo que pueda lograr El Atleti Más allá Que tengo Familia Tengo amigos Que han trabajado Que son aficionados O seguidores Del Atleti Pues siempre te alegas Por ellos En ese sentido Sí que me genera Un poco de cariño Y de alegría Pero si hubieran perdido No hubiera pasado nada Yo creo que la afición Del Mallorca Me imagino Que estaban luchando Por ese título Ansiadamente también Mallorca es una tierra En la que he vivido Entrenado allí Al básquetbol Con lo cual Al final Yo creo que Más allá Del resultado De quien levanta El título Al final De ese estado Yo creo que Lo que es admirable Del Atleti Club de Bilbao Es su proyecto deportivo Y como está Enraezado Con una sociedad Y la identificación De una tierra Con un deporte Y con una visión Del deporte Y yo creo que Eso va mucho más allá De si hubieran ganado De que han ganado O de que no lo hubieran logrado Sí, sí, sí Pero como vasco Se alegró Ya que entré Por mi vez Concentró Diego Y dije A uno en vez de Caicio Quiero resarcirme Y te quiero regalar esto De un hombre de Leti Bilbao A alguien de la Reserva Sociedad Pero que se alegró Porque es un título Del País Vasco El himno de Leti Bilbao Con todo cariño Para José Ángel Que es un hombre vasco Y que bueno Me disculpe además El tono Y alguna mala pronunciación Probablemente José Ángel Un abrazo Bueno Me pusiste la piel de gallina Te lo agradezco Porque al final Cuando estás lejos De los tuyos La verdad es que Es cuando empiezas A valorar un poco Tu tierra ¿No? Porque obviamente Cuando has estado En otras regiones De España Al final La cercanía Te hace Tener menos La sensación De pie o de pie Cuando pones Un océano Donde por medio Con tu casa Cualquier Recuerdo Que te haga Volver la vista atrás Y pensar en los tuyos Te alegra Y realmente Mientras has cantado El himno del Atleti Muy bien pronunciado Por cierto Gracias Me he recordado Me he acordado De mucha gente Que extraño Y eso Les agradece Nada Nada que agradecer A ti Un abrazo grande Agurante José Ángel Samariego Entonces con nosotros Larga charla Ahí con José Ángel Siempre muy grato Es que La presenta Aliza muy bien Es muy agradable Y bueno De lo mejor Esta innovaría Por lejos Por lejos Yo creo que Tenemos que revisar La pronunciación ¿Qué sabes tú Duzquera? ¿Qué sabes tú? Nos vamos a la pausa Junto al Team Chile La selección chilena De todos los deportes A este socio En TeamChile.cl Recibe la bolera oficial Y lo más importante Estarás apoyando Aportando al deporte De alto rendimiento De nuestro país Ya volvemos Y hablamos un poco De la liga El Top 5 Ya volvemos con más De la liga De nuestro país Y te ativo Canchero Araujo Me evalúa El euskera Que acabo de pronunciar En comercial Ya volvemos Para seguir Me van a retar a mí CDU Basketball De la liga ¡Suscríbete! De la liga ¡Gracias! De la liga Y te ativo De la liga Debemos bastantes cosas Entre otras Top 5, tabla de posiciones Y lo que se viene el próximo fin de semana Diego Araújo Vamos a revisar las 5 mejores de este fin de semana Revisión rápida, se nos va el tiempo en Cedo Basketball El Top 5 de la semana Es presentado por 7 o más Bueno y eso es Top 5 Número 5 Vamos a ver, vamos a ver por supuesto De lo que estuvimos viviendo ese fin de semana Colegio de los Leones ante la Universidad de Concepción Ayer y más con la defensa Interesante lo que dijo, ayer y se va, ya tiene Es un hecho Y sabíamos nosotros la riga empieza en Venezuela A principios de mayo Así que probablemente esté jugando uno o dos partidos meses Y con la 5 y la 4 tenemos ayer Así que lo van a extrañar bastante En el bloqueo, en el tapón y después en este triple Y mira lo que hace el ídolo Evandro Arteaga Que jugó muy poco en el partido anterior Y en este jugó muchísimo Y sabes qué, marcó la diferencia Siempre Dentro de lo que podía hacer lo de Conce En un equipo muy diezmado Fue el mejor Vamos con la medalla de plata La número 2 de este Top 5 Otra vez con la Universidad de Concepción Ahí se va Carrasco con la penetración El Ancuditano Siempre sabiendo hacer daño a Colegio de los Leones En las últimas finales Muy buen conjunto Clave Y en la número 1 Este Top 5 del partido Ese es del partido Por supuesto Y ahí está Finalmente La número 1 La mejor de este fin de semana Muy buena Alejandro Vergara Tú sabes que la juega es buena Mira el pase de Cómo mueven rápidamente la pelota Y esa que es muy antigua Pero ya no se ve tanto La pasada por la espalda Con la que él se quita de encima A Vijares Me va a decir que es del País Vasco Callantes Dale con la Con la tabla de posiciones Sabancud liderando Todo el fin de semana libre Lamentablemente no pudimos ahí Conversar en profundo Con José Luis Pizani Pero yo me imagino Que estarán tranquilos Estarán relajados Aprovechando ¿Sabes la pregunta? Que yo le iba a hacer Este Depende En fútbol Hay dos visiones muy Es bueno descansar Sí Pero a veces O pierdes ritmo O a veces te matas Claro Colegio de los Leones Ya va segundo Con cuatro derrotas Eso sí Y ya tiene un partido más jugado Que a Van Kut O sea A Van Kut ya es puntero exclusivo Cuando llega a los 19 partidos jugados Tiene 35 Entonces nadie le quita esa punta Porque lo de Conce Ya también jugó 19 partidos O sea uno más Y ya tiene cuatro derrotas también No lo quiero sacar a Van Kut De la contienda Pero si Colegio de los Leones Y la UD Que animan una nueva final Qué importante es el segundo lugar Porque el que se queda con el segundo Se queda con la localidad Es lo que hablaba también José Ángel En tanto se ha eliminado a Van Kut De la competencia Justamente Pero sabes qué Cuidado más Yo veo a Van Kut muy bien Yo veo a Van Kut peleando Desde que fuiste a la isla Quedaste a Van Kut Vamos con Con Español de Osorno De marcha cuarto Buena campaña Del equipo Osornino 14 y 5 Las ánimas Con ese 12 y 7 A mí me parece que Español Ya cuarto De ahí no lo mueven Me parece Está teniendo una muy sólida campaña Es muy difícil moverlo Y lo mismo con las ánimas Muy difícil moverlo De ese quinto lugar Para mi gusto Los cuatro mejores equipos de la liga Están allí Y ahora posicionados Capaz que cambie Pero los cuatro mejores equipos son A Van Kut Colegio de Leone Ude Conce Y Español de Osorno Y aquí que bonita que está esta pelea Desde el sexto Y yo lo incluyo hasta Esportiva Italiana Desde el sexto Hasta el undécimo Está muy bonita la pelea Por los últimos dos cupos Que quedan Perdón Por el sexto lugar Que es el último Que clasifica directo El play-in Claro Y después desde el séptimo Al undécimo Que es el play-in Claro Exactamente Y bueno Ahí están un montón Subió Uyudo Castro Que es el otro equipo Chilote viejo Chilote Nacido de Natale Muy natalino Paco Chilote Y ese puertomón Liceo Pablo Neruda Y Español de Talca Que también está bonito Hay que verlo Desde esa perspectiva Porque el que sale último Desciende Entonces también está bonita Esa pelea Y si fue capaz Español de Talca De ir a Quilpue Y ganarle el Colegio de Leone Es que cuidado O sea Tiene Tiene Algo todavía Importante que decir Siempre con el Tachuela Bravo Tremendo El Tachuela Histórico Que volvió a Talca Esta temporada Vamos ahora Con lo que se viene Este fin de semana Justamente Realizamos rapidito Se nos vienen Dos tremendos partidos El sábado Basquetusé Que recibe a Van Kud Ojo que Basquetusé Ha sabido complicar En esta temporada A los equipos grandes Para mí Hay que tenerle respeto Al equipo cruzado Al elenco de Bernardo Es un libro peligroso Bueno El fin de semana pasado La UDEC Le tuvo que ganar En tiempo extra Exacto O sea Con un triplazo De Bando Arteaga Que lo mandó Al tiempo extra A la prórroga O sea Lo puede complicar Al Kud No está fácil El fin de semana Para el elenco al Kuditano Porque después El domingo También por las batallas Del CDO Colegio de los Leones Ante el equipo ¿Cuándo me toca Tú qué mandas? ¿A ti? No, ¿cuándo? ¿Qué día me toca? ¿Qué día te toca a ti? ¿A mi tiempo que yo? Los dos Ya, muy bien El jefe ¿Qué va a hacer? Muy bien Eso durante el fin de semana Y esos son los partidos Más importantes Transmite por supuesto CDO y CDO más Por supuesto Vamos a estar ahí Como canal de todos los deportes Ya Nos movemos de la liga Vamos de la liga Porque quiero preguntarte Y entre los dos Hacer el informe De lo que sucedió Bueno, de varias noticias Fasquebolísticas Y luego también Del informe de los chilenos Por el mundo, ¿no? Claro que sí Ya vamos a estar ahí Con los chilenos Bastante bien Con este fin de semana Fue un buen fin de semana Muy buen fin de semana Pero primero hablamos Del 3x3 Y de nuestra selección femenina Nuestra querida selección femenina Este fin de semana Con la opción Real Tangible De clasificar A los Juegos Olímpicos De París 2024 Y llega con buenas sensaciones El fin de semana pasado El sábado Estuvieron jugando en Francia En el Open Place de Pucs En el Nacional de Francia Del Valle de la Loa ¿Qué dijiste? El Valle de la Loa ¿No? ¿Cómo se escribe? Loir Loa Sin R final Escribe el Loir Sin R final No pronunces Loa Bueno, tenemos problemas De lenguaje Y Ganaron Ganaron el fin de semana Fernanda Ovalle MVP Tremenda Tremenda Fernanda Ovalle La jugadora ahora De la Universidad de Chile Acá en nuestro país Y llegan con esas sensaciones Muy buenas Esta competencia de Francia Que es doméstica Digamos Que incluye solamente Equipos de Francia Pero sí jugadoras De toda Europa Tremenda Tremendo el rendimiento De las nacionales Desde el viernes Hasta el domingo Van a estar jugando Ahí en Hong Kong Un cupo A París 2024 No está fácil Por supuesto Y ya te decía yo La semana pasada Que el 3x3 Es como te levantas Muchas veces Pero ojalá Ojalá que sea muy positivo Para las chilenas Ojalá Bien aspectadas Por lo menos Muy bien aspectadas Muy bien aspectadas Bueno Es más Diría que es De las mejores sensaciones Del último tiempo De cualquier competencia Básquetbolística chilena O sea De la forma en que llegan Definitivo Y sabes qué Me atrevo a decir De los deportes colectivos Sí, sí Sacando el balón mano El balón mano clasifica Todos los mundiales Habidos y por ahí Y el hockey Césped Que también Que llegó a los mundiales Pero tú llegas Bien aspectado Pero sabiendo Que igual está Argentina Medio complicado ¿No? Claro Cuando vas a una competencia Donde están los Los mejores Acá no Acá puede pasar Realmente cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Seguimos con el 3x3 Lo que está sucediendo En los Juegos Bolivarianos De la Juventud En Sucre Medallas de plata Para los muchachos Y para las muchachas Nuestro verdugo En esta ocasión En las dos finales Fue Venezuela Un tremendo país Por supuesto Básquetbolístico Básquetbol histórico Y tradicional Siempre Y ojo Quizás suele por ahí Porque Ambas selecciones Femenina y masculina La habían ganado a Venezuela Digamos en la fase regular Pero en la final Lamentablemente No pudieron los muchachos Más allá de eso Medallas de plata Espectaculares En los primeros Juegos Bolivarianos De la historia De la juventud Así que Espectacular Chile en la palestra Eso es lo importante Que me parece Usted es un periodista joven Y usted interpreta Al nuevo Chile ganador No diga espectacular Cuando son medallas de plata Diga Correcta presentación ¿Sabe por qué? Porque los chicos Piensan igual Igual de esa manera No como usted Piensan que es una Correcta presentación Porque ellos piensan Que lo espectacular Es el oro Y me encanta Que los chicos Tengan hoy Esa mentalidad Usted sigue esa mentalidad Que es joven Sea ganador Vamos con La Liga 2 ¿Qué pasa con la segunda división Del básquetbol De nuestro país? Colo Colo Que marcha bien Todavía continúa Paso firme En esta edición De la segunda división Del básquet De nuestro país 108 a 70 Ganó el fin de semana Le ganó Arturo Prat Allá En San Felipe Le estuvieron ganando Entonces Los salvos Al equipo San Felipeño Gran partido Gonzalo Rodríguez 13 puntos 9 rebotes Y 4 asistencias Para ser el MVP Colo Colo Que marcha invicto 3 ganados ¿Favorito en la Liga 2? Para mí es el Favorito a ser el campeón Sin duda Perfecto Cuéntame por favor De mi equipo De Truenos ¿Cómo le fue a Truenos Que jugaba frente a Chillán? Truenos ganó Vamos Sumó Sumó Quizás no había sido El inicio de liga Deseado por ahí Para el equipo de los Morales Pero sí Ahora sumó Le ganó a Municipal Chillán Por 76 a 58 Nick Morales 13 puntos 11 rebotes Y 7 asistencias Sí por supuesto Para ser El MVP del partido Primera victoria En esta edición de la Liga Por ahora octavos Nada dicho Por supuesto Queda mucho Más de tres partidos ¿No? ¿Ah? Y han jugado tres partidos Sí Nada dicho Pero tienen que agarrar tracción Es importante Comenzar a sumar desde temprano Me parece En esta muy apretada Liga 2 Se viene un fin de semana Bastante atractivo Va a estar jugando Árabe contra Luis Mate Dos equipos Los otros dos equipos Que están invictos Y Colo Colo juega con Brisas Y Luis Mate Larraín también Así que Debería ser un fin de semana Muy atractivo De Liga 2 Perfecto Vamos a la pausa Pero ¿Sabes qué? Después de esto Sí, lo he ofrecido Fue un buen fin de semana Quédese ahí Porque se va a enterar De lindas noticias Respecto a los chilenos Por el mundo del básquetbol Nos vamos a la pausa Siempre con el Team Chile La selección chilena De todos los deportes A este socio En TeamChile.cl Recibe por supuesto A la polera oficial Y lo más importante Aporta tu granito de arena A la selección Y digamos al deporte De alto rendimiento De nuestro país Pausa Ya estamos de regreso ¿Cómo brusate el Luán? ¿Qué chiste? La ¡Gracias! Volvemos con lo prometido Buenas noticias Chilenos por el mundo Vamos ¿Qué pasa? Por ejemplo En lo que sucedió Con el París Básquet Y C. Barrera Bueno Recordamos que El programa es grabado Pero A la hora que estamos saliendo Ahora en vivo Digamos como estreno Por el canal de todos los deportes Ya jugó el París Básquetbol Su primer partido De la final de la EuroCup Así que Que la gente no se extrañe No vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso La próxima semana Por supuesto Ahora vamos a hablar De la liga francesa Del equipo parisino A nivel doméstico En Francia Muy buenos resultados Invicto de 17 partidos Extraordinario Hace 17 partidos Que no sabe Derrotas el París Básquetbol Impresionante Este último fin de semana Le ganó al Nan Bueno No sé si pronunciarlo ya ¿A quién le ganó? Nanterre ¿Cómo se cree? Nanterre Nanterre ¿Y Seba? ¿Y Seba? Y Seba está bien Durante este fin de semana Buenos números Ocho puntos Me parece O cinco puntos Metido por ahí Seba no lo tengo en este minuto Pero un buen rendimiento Buen rendimiento para Seba Que a ver Por supuesto que no lo va a dar todo Pensando en el partido de hoy Exacto Porque o sea Fue guardado un poco grueso Porque tuvo menos minutos Que el partido anterior Sí Entonces De todas maneras Muy buenas las sensaciones Para el París Que está siendo protagonista En Francia Entonces Y a nivel europeo Forza Lleida Y el Nacho Arroyo Cuéntame por favor Nacho Arroyo Varela Que también se instala En post temporada Gracias al último triunfo Del equipo catalán Vencieron al Real Valladolid Por 81 a 56 Aquí sí tengo los números Arroyo con ocho puntos Un rebote y una asistencia Una buena actuación Ahí para el equipo de Arroyo Por supuesto Para el Forza Lleida Entonces Que se mete en post temporada Qué interesante Estar a Leboro La segunda división Fernando En España Marchan quintos Con cuarenta y ocho puntos ¿Bien? Bien Quintos con cuarenta y ocho Sí El puntero Va primero por supuesto Con cincuenta ¿El puntero va primero? O sea mira Sí el puntero va primero Con dos puntos de diferencia Nada más Cincuenta y cuarenta y ocho Bueno Yo le cargo así Porque ustedes saben lo que es Sí Es bravísimo Por eso Te la marco Porque ahí está bravo En serio Ya te pregunto ahora Este por Piqué No me preguntes Dile a tú Es malo Es de que es malo Quiere que yo pronuncie Porque me va a caer encima Sí Sí Te voy con todo Vamos con Aitor Piqué Te pregunto por el Kirchheim Maldicho ¿Cómo se dice? Kirchheim Ok Y con Piqué ¿Qué se llama? Aitor Aitor Es bajo Aitor No dijiste Aitor De ahí revísalo Bueno Victoria Victoria para los caballeros De Kirchheim Nueva victoria Se impusieron por 85 a 75 Albexta 2 Jornada 31 del certamen De esta segunda división alemana Ocho puntos Cinco rebotes Y dos asistencias En Ojo jugó Bastante 27 minutos en cancha Para Aitor 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 Clasifican también a post temporada O sea ya Tres chilenos en post temporada Ya asegurada en Europa En sus distintas ligas domésticas Muy bien Nico Carvacho Y no Ya ok Como estamos empatados Digamos los dos mal Porque Esta forma de producirlo bien O tú lo sabes La broga gorniza Pero no se dice así No se dice así Sí Pero estamos Ya estamos en paz Así que Como empatamos Ya bien La broga gorniza Los dos lo decimos mal No importa Lo importante es saber Cómo le fue Nico Carvacho Nico Carvacho Que bueno Está en medio de un descanso También lo que conversábamos Será bueno Será malo Ojalá que sea positivo Porque recordemos Está afuera por ahora El post temporada La broga gorniza De Nico Carvacho Diez días sin acción Vuelven Durante este fin de semana Van a estar volviendo Para Digamos Seguir luchando Por la post temporada Recordemos Que no ha sido Una mala temporada Para el equipo Carvacho Pero A nivel local Si están sufriendo De más Podríamos decir Por ahora están octavos Se están clasificando Pero es falso Porque Hay un equipo El broclap Más abajo Que también está mal Con su proyecto Un equipo más abajo Que tiene un partido menos Y con el punto que sume Por ese partido Si es que gane o pierda O sea Va a quedar octavo O sea Está noveno O sea Lo saca así o así De la clase Está fuera Por ahora está fuera Y el domingo Vuelve a jugar Después de 10 días Así que vamos a ver Cómo llega Nico Carvacho Y su equipo A esta nueva fecha Volvamos a Sudamérica De producto Por Felipe Inyaco En el Obras Basket Muy buenas informaciones Para el oriundo De Penco Vencieron este fin de semana Independiente de Oliva 82 a 67 Un buen triunfo Por 15 puntos Bien Bien el triunfo De Logras de Pipe Cuatro victorias al hilo También En Argentina Recuerdas que Que pasa un poco Lo mismo que la UDEC Como han estado jugando A nivel internacional Estuvieron en la Champions Quizás Sumar fin de semana Seguido solamente de liga Es algo positivo Me parece Para todos los equipos Y en este caso También para Logras Y en este caso También para Pipe Inyaco ¿Te acuerdas que habíamos dicho Que quizás por ahí Habían bajado un poco los números? Es verdad MVP MVP del partido 18 puntos Un rebote Dos asistencias Gran sesión de Felipe Inyaco Entonces Es espectacular Lo de Pipe Inyaco Este fin de semana Marchan séptimos La liga argentina También está interesantísima Porque Hay nada de diferencia Entre Digamos El tercero Y el quinto Puede estar para cualquiera Digamos El título Y sobre todo Quedar con la mejor posición posible Pensando en post temporada La buena liga argentina Donde Felipe Inyaco Está brillando Cosa que nos alegra muchísimo Bien, no sé Si tiene el propio Nico ¿Cuántos minutos nos quedan? Para ver si alcanzamos Para ver si alcanzamos al India Volvemos al estudio Y vamos a presentar Por supuesto El básquetbol internacional Listo Alcanzamos un minuto Sí, alcanzamos Dice Nico Vamos con un resumen Cortito así como podamos Queda muy poquito tiempo Del básquetbol Informaciones que yo quiero decirles Como fanáticos Dime un segundo Que te estaba esperando Ahí ¿Cómo pronuncias eso? Warriors ¡Warriors! Listo Empatamos dado Warriors Bueno justamente Warriors Lakers Con pilo lente Warriors Lakers Hoy día Cuidado Warriors Lakers Hoy día en la noche Se viene espectacular Y nosotros también Mandamos un saludo A un grande Del básquetbol Blancuditano A Roberto Chaguán Que en paz descanse En nombre de todo el CDO Por supuesto Será extrañado Sin duda En el ambiente de la naranja En la isla de Chilhué Un grato Bueno Más que grato Digamos sentido Sentido abrazo Por parte de todo el canal De todos los deportes Para Roberto Chaguán Que en paz descanse Que su familia También esté Lo más tranquila posible Dentro de lo que sucede ¿No? Un abrazo para todos Un abrazo Sin duda Por parte de CEDO Básquet Y de todo el CDO Nos despedimos Con el Team Chile La selección chilena De todos los deportes Hazte socio En teamchile.cl Recibirás La polera oficial Y por supuesto Estarás aportando Al deporte de alto rendimiento De nuestro país Hoy día más serena La despedida Recordando a Roberto Dios castiga Pero no a palo Rompilo lente Por ser malo contigo Pésimo Porque eres muy malo conmigo Muy malo Nos vemos el fin de semana Que esté muy bien Gracias Esto fue CEDO Básquet Chao, gracias CEDO Básquet Fue presentado por CEDO Más